No quiero bodazo, ni tampoco cabezazo Lo que yo quiero es una pelea, limpia como no hay dos Le digo a los secos, que lo vemos en la esquina Y el que me grite yo lo castigo, y lo expulso sin demora No quiero bodazo, ni tampoco cabezazo 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 No quiero bodazo, ni tampoco cabezazo